¡Vante! ¡Va a acabar! ¿Y de repente coge ya separado? ¡Va a acabar! 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 ¡Va! ¡Va a acabar! 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 Déjala, déjala. Si tú no quieres ir, no vayas. Exacto. Ah, ¿cómo se llama? Habla inglés. Habla inglés. Habla inglés. Habla inglés. Speak English. Speak English. What's your name? And you, what's your name? My name is Barry. My name is Barry. And your sweet, what's your name? My name is Barry. What? Dasha. Oh, that's a beautiful name. And your name? What's your name? You guys taller than me? No, 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 no. You don't do it. Huh? Chiquito. You taller. Yeah. Yeah. Look at him on the other side. What's your name? What's your name? My name is Frank. My name is Frank. Kaffeeir. 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 Ahh. Thank you organization. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!